La confluencia de izquierdas, compuesta por Izquierda Unida, Más País e Iniciativa del Pueblo Andaluz, ha querido aprovechar el Día Internacional del Árbol para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de conservar e incrementar la masa arbórea de la ciudad como elemento imprescindible en la lucha contra el cambio climático. La formación política ya organizó hace meses una actividad similar en el Parque María Cristina. Hemos visto buenas, ya lo hicimos hace unos meses en el Parque María Cristina, fue una experiencia muy positiva, muy bonita y hoy la hemos vuelto a repetir aprovechando esta efeméride, esta celebración. Y además también para protestar por el lamentable estado en el que se encuentra la masa arbórea de nuestra ciudad que está sufriendo permanentemente agresiones, la última que están viendo los ciudadanos del pueblo de Algeciras que está ocurriendo en el Parque María Cristina donde está desapareciendo masa arbórea. Además de instalar una mesa informativa en el mercadillo de Algeciras, miembros de la coalición de izquierdas han distribuido información sobre sus propuestas medioambientales y han repartido además macetas con plantones de árboles. Y es que es verdad que tenemos que reivindicar también lo nuestro, y lo nuestro son árboles autóctonos como el cornoque, el romero por ejemplo, y aquí estamos en ello, para que la gente lo conozca, celebrar el Día Internacional del Árbol y bueno, también es un espacio público donde la gente nos conozca y demás. Nosotros lo que apostamos es por una ciudad más verde, nosotros queremos plantar más árboles porque los árboles lo que hacen es purificar nuestro ambiente, normalmente disminuyen la temperatura entre 4 y 8 grados, entonces son muchos los beneficios que nos aportan los árboles y lo que queremos es, como digo, fomentar una Algeciras mucho más verde, mucho más frondosa con sus árboles. Desde la confluencia de izquierdas han manifestado su apuesta por un cambio profundo en las políticas públicas del ayuntamiento en este terreno, sumando Algeciras a la nómina de ciudades que estarían a la vanguardia del incremento de la masa forestal urbana.